Cada 12 de diciembre, los mexicanos celebran a lo grande a la Virgen de Guadalupe y los jalapeños no son la excepción, ya que miles de feligreses arribaron en esta fecha tan especial a la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe en el dique en Jalapa, llenos de fe y devoción a visitar a la Morenita del Tepeyat. Provenientes de diferentes lugares del Estado y de la República Mexicana, llegaron en peregrinaciones con flores, estandartes, coronas e imágenes de la Virgen de Guadalupe para recibir la bendición y cantarle las mañanitas. Es el fervor de la guadalupana lo que en esta fecha parece que mueve montañas, por ello bastaron unos minutos para agradecer por los milagros recibidos en el año. A su arribo con agua bendita se les daba la bienvenida, así en grandes filas los fieles rindieron tributo a su Virgen. Sin importar la edad, llegaban llenos de alegría y fe hasta la Basílica Menor para pedirle a la madre de todos los mexicanos por la salud, bienestar y trabajo de sus seres queridos. Considerada la patrona de México y emperatriz de las Américas, el Día de la Virgen de Guadalupe es uno de los más grandes acontecimientos del país, fecha en que los fieles católicos refrendan su fe con la Morenita del Tepeyat. Cristian Morgado, RTV, Más Noticias. Cristian Morgado, RTV, Más Noticias.